Muy bien, es uno de esos momentos tan esperados para una madre. Darle a su bebé comida sólida por primera vez. Pero ¿sabe usted cuándo debe hacerlo y cuáles podrían ser las reacciones del bebé? Veamos. Ella, como muchas, es madre por primera vez. Sus pequeños apenas tienen cuatro meses de nacido. Ellos comen un poquito, se la sacan de la boca y la mayoría termina en el babero. Los alimentos sólidos para bebés deben ser ofrecidos cuando están entre cuatro a seis meses de edad. Hacerlo antes de los cuatro meses estaría tomándose un riesgo de que el niño desarrolle una alergia o que se ahogue. Y si espera más de siete u ocho meses, el reto es que los bebés están tan acostumbrados al biberón que hacer un ajuste hacia la comida sólida puede ser dificultoso. Antes, doctores recomendaban que la introducción a este tipo de comida fuese con alimentos que ahora son considerados un poco fuertes. Ahora, sugieren que sean alimentos como cereales, frutas, vegetales y hasta carnes, sin importar el orden. Pero eso sí, que sean para bebés. Aún así, cautela, ya que los pequeños pueden tener una mala reacción. Y de ser así, espere varios días antes de volver a darle estos tipos de alimentos. Los expertos también recomiendan que al comenzar con los alimentos sólidos lo haga en la mañana. Pues de esta manera, usted como padre puede monitorear al bebé durante el resto del día en caso de que tenga alguna reacción, así como alergias en la piel, inflamación, vómitos, diarrea, que son indicativos de que este tipo de alimento no es bueno para el bebé. Como siempre, no olvide consultarle a su pediatra en caso de que tenga alguna duda. Muy bien, y me acompaña Mario.